Hoy les tengo a Lilia, que me parece una belleza de testimonio que le va a servir a todas las personas mayores. Lilia, estando en la pandemia en su casa, algo pasó que ya les va a contar, pero ella se encorvó hacia adelante completamente y acá llegó así, como una viejita de 90 años. Y empezamos a hacer pilates con ella y la palabra es tuya. ¿Qué te pasó a ti en la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la pandemia me pasó que por las tardes, después de hacer oficio y eso, me ponía a leer la Biblia y a hacer unas anotaciones, pero así repostar en la pared, y subía los pies así y entonces así, así me ponía. Y así todos los días, y llegó el día en que una vez me empezó a oler el cuello al lado izquierdo, me sacaron radiografías, exámenes, y esta no tenía nada. Entonces yo por estar siempre ahí agachada, porque también me agachaba así, me agachaba esto así, y de horas, una hora, hora y media, y así me pasó y quedé completamente mal, porque me empezó el dolor acá y yo era así. Y estamos corrigiendo ese cuello adelantado todavía, arriba la cabeza, hasta mi mano, llévala hasta atrás, hasta que toque mi mano, atrás, y de ahí baja el mentón. Estamos todavía corrigiendo alteraciones posturales que se crearon durante la pandemia, no solo en Lilia, en muchísima gente. ¿Qué tal la gente joven que se quedó en su casa trabajando en el asiento del comedor, porque era lo que tenía? La gente no tuvo tiempo de comprar, ni de adaptar un escritorio, ni una oficina. Era en la cama, en la silla del comedor, o en lo que se consiguiera. Ahora, ¿qué ha hecho la técnica de pilates para ti, Lilia? Para mí, estoy muy agradecida, primero con Dios, y luego con venir aquí al gimnasio de Marcela Pedraza, porque yo vine completamente, de verdad, como una viejita. Mis hijas se desesperaban, porque yo toda hacía en rollo, así. Era así yo, y no podía levantar. Ahora otra cosa, el cuello, fuera de que fui así, el cuello no lo podíamos ver para ningún lado, porque era completamente duro, duro. Porque está colapsado adelante, derecha. Entonces yo vi a Marcelita por el programa de ella, el gimnasio, y vinimos acá, y traje los exámenes y todo eso, y me empezaron a hacer los ejercicios, a trabajar eso así con mucho ánimo y con fe sobre todo, y con todo lo que me han hecho, estoy, mire, estoy derecha, como me pueden ver, puedo mover mi cuellito para ambos lados, y no me duele. Lo más bonito es que ella quería como seguir los ejercicios por las redes, o lo que hay en YouTube o eso, y las hijas, muy inteligentes, le dijeron qué. Me dijeron, mami, esos ejercicios uno se no los sabe hacer, tiene que ser allá con la persona que las diría, porque eso así no son. Y efectivamente, yo comparada con los que me estaban haciendo y los que hacían la casa, ni siquiera se parecían, no eran iguales. No es lo mismo ver que hacer, y no es lo mismo que a uno lo ayudan, y lo asistan, y le corrijan todo lo que está haciendo mal. Arriba la cabeza, tócame mi mano atrás, señora, atrás. Y de ahí bajo el mentón. Esto. Quienes quieran corregir el cuello adelantado, que es tan común, que lo tiene uno como así, ¿qué tiene que hacer? Imaginarse la mano mía acá detrás, como yo se la pongo a ella, acá. Llevar la cabeza atrás, en la posición que sea. Y cuando llegan atrás, hacen esto con el mentón, como si lo traccionaran a uno de acá, con una pitica y le hicieran, venga para acá, así, bajo el mentón, así. A todas las personas mayores, y a sus hijos, yo les digo que yo por lo menos siento, que yo ya no quiero que me regalen otra cartera, otros zapatos, otra chaqueta. ¿A ti no te pasa lo mismo? Nosotros ya que nos regalen experiencias, cosas ricas de comer, una clase de baile, unas clases de pilates, un buen masaje, no más cosas para meter entre un clóset, ¿cierto? Sí, señora. Ustedes, los jóvenes que estén viendo esto, van a sentir que es la misma cantaleta de todas las personas mayores, pero no se les olvide que ustedes van a llegar a este momento de la vida también. Yo tengo 60, ¿tú cuántos tienes? 75. Bueno, ella parece menor, pero tienes 75 años, y es ese momento de la vida en el que lo que uno quiere son cosas que le mejoren su día a día, ¿cierto? Su calidad de vida, lo que me comí hoy, lo que vi hoy, lo que hice hoy, ir a un cine, ir a un teatro, ir a un pilates, ir a un masaje, ir a un pico, un concierto. Un concierto. Sí. Eso es lo que toca regalarle a los papás. No más carteras, no más chaquetas, ¿cierto? Ya uno quiere, a esta edad uno quiere estar tranquilo, estar bien, disfrutar la vida sanamente, y tener muchas, muchas ganas de vivir, y alimentarnos bien, que también es muy importante. Alimentarse bien. Y les vamos a recomendar las dos, que se vayan para YouTube. Hay una rutina, que es para personas con osteoporosis y artrosis. Hay rutinas para todo lo que ustedes quieran, para quien trabaja sentado, para la hora de levantarse, para la hora de acostarse, para artrosis de rodilla, para todos los temas de salud. Váyanse para YouTube, y dan una vuelta, por todos los videos, por todas las sesiones en vivo, a ver que se encuentran, ¿cierto? Claro. Porque ahí fue que tú encontraste la luz. Sí, señora, exactamente. Por eso me parece chévere, que muchas personas mayores, y de todas las edades, recorran el canal de YouTube, a ver que se encuentran, que les sirva. ¿Cierto? Muchas cosas, yo diría que, hemos dicho todo. Bueno, un mensaje para las personas mayores tuyo, para terminar. Bueno. Mirando esa cámara derecha. Bueno, yo les aconsejo, que no se acostumbren, que si están en corvaditas, o en posiciones malas, seguir haciendo lo mismo o no, porque ese es un mal muy grande para nosotros. Y nosotros, ya ancianitos, también tenemos derecho a estar bien, disfrutar la vida, pero bien, si que me duele la caja, y que también no coja, o que estoy torsida, entonces debemos tener como ese cuidado, porque a nosotras también debemos querernos, solo hacer las cosas, y todo y no quererse uno, entonces uno, por eso debe uno cuidarse mucho, y salir, pasear, tener reuniones chéveres, a conciertos, que son buenísimos, sobre todo esos que hacen en la Universidad Nacional, que son, pero hermosos. ¿Los conciertos? Y uno vive feliz, porque uno, todo enfermo y el corvado ahí, metido en una pieza, y no, eso no es vida. No, eso no es vida, no importa que uno tenga 18, o 108, pero hay que vivir el día de hoy, vivir, es vivirlo, es disfrutar, es ver gente, es ir a conciertos, oír música, salir, ir al parque, que les dé el sol, pero a mí me preocupan, las personas mayores, que eligen un puesto de su casa, un sofá, y ahí pasan la vida, ahí se quedaron, hasta el día que Dios se acuerde de ellos. Entonces, todos los mayores, a levantarse, a buscar rutinas, a hacer ejercicio, a ponerse bien, y a subir ese ánimo. Y también hay otra cosa, los jóvenes que hoy en día son como muy perezosos, y saben que tienen, por ejemplo, que de una vez, como va la columna, deberían ir al ortopédico, venir aquí a Pilates, y es que de verdad, no es porque, si yo no vengo de verdad acá, yo seguiría igual, porque me habían dicho que cirugía, pero que quedaba que paralítica, que en silla rueda, si no es así, miren a mí, aquí me tienen, gracias a Dios, y a este, y a este, ¿qué? ustedes se sienten, y escriban un momento, en qué estado de la vida están, qué están haciendo, cómo se sienten, qué aprendieron con este video, y qué cambios van a hacer en su vida, a raíz de esta conversación de nosotras dos, porque abriendo eso, tienen una oportunidad de ver, que muchas otras personas, están en la misma situación que uno, y unámonos todos en grupo, para salir al otro lado, lo mejor posible, lo mejor que podamos. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Gracias.